Es una acción de alabanza, una acción de adoración, es una acción de victoria, la que confesamos hoy. Es una acción de alabanza, una acción de adoración, es una acción de victoria, la que confesamos hoy. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Cristo! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Solo para Él! ¡Aleluya, Dios! Se crece en los cielos, ya no hay nada de corazón Aleluya, me explico eso sé, aleluya, me sé, me pararé Aleluya, mostrarte yo, mi querida aleluya Si mi Dios es mi libertad Aleluya, 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 aleluya ¡Aleluía, Aleluyo! ¡Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Aleluyo! ¡Aleluya! 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 ¡Dios, en los cielos! ¡Saluda mi corazón! Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!